Juntos Hola, ¿cómo están Perú? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos Es el remanso de copas en vivo y en directo Les damos la bienvenida a Sábados Tropicales, edición de aniversario Así lo compartimos con todos ustedes Hoy estamos celebrando un año al aire, gracias por estar aquí Y comenzamos con Caliente Caliente Juntos Perú Ahora mi gente linda Amor Amor Sin eso la vida no es igual Amor Amar ¿Qué de eso se puede escapar? Amor Amar Sin eso la vida no es igual Tú me sorrías Lloras Cosas Tú me sorrías Lloras Cosas No Como se puede vivir sin amor Como se puede vivir sin esto ¿Cómo se puede vivir sin amor? ¿Cómo se puede vivir sin el sentimiento? Amor, amar, ¿quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no es igual. ¡Epa! ¡A vivir la vida! ¡Y un feliz aniversario para el recorso de la cima! ¡Sábado, los tropicales! ¡Y un feliz aniversario para el recorso de la cima! ¡Para el negrito de la distancia! ¡Para la educa, ángel a la acción! ¡Ahora, amar, sin eso! Amor, amar, sin eso la vida no es igual. ¡Ahora, amar, son los tropicales! Amor, amar, ¿quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no es igual. No es como quitarle a los días del sol. No es como quitarle el motivo a la vida. No es como quitarle al amor a sus colores. Sin serían el mundo sin venas y alegría. No se puede vivir sin amor. 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 Amor, amar, ¿quién de esos se puede escapar? Amor, amar, sin eso la vida no es igual. Y no te olvides que es un sentimiento universal el amor. Amor, amar, sin eso la vida no es igual. Y para frecuente las tienes a los tropicales. ¡Con las palmas arriba! ¡Y que suene las palmas arriba, mi gente! ¡Vamos! 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 ¡Buenas tardes, chicas! ¡Bienvenidas y feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de Salos Tropicales! ¿Y sabes quién está en este momento? A ver, cuéntame. Está el grupo Caliente y ellos nos dicen si tú no estás. ¡Vamos con la música! Así continuamos nosotros celebrando nuestro primer aniversario desde el revanso de comas en vivo y en directo. Y en el escenario de Salos Tropicales, la bienvenida Caliente. ¡Y dos, Perú! ¡Feliz aniversario de Salos Tropicales! Si tú no estás, nada tiene sentido. Si tú no estás, ya no encuentro el camino. Si tú no estás, me vuelvo un aburrido. Pero allá del vivir un motivo. Si tú no estás... Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Si tú no estás, yo soy un desastre, comiéndote las ansias locas de amarte. Si tú no estás, solo vivo muriendo, soy olvido ni siquiera un recuerdo. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Si tú no estás, porque tú influyes tanto en mi vida, he hecho parte de mí como el sol salía, como el agua al noce del río, como noche del campo al sonido del brillo. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, no soy nada, si tú no estás, no soy nada. Si tú no estás, nada tiene sentido. Si tú no estás, ya no encuentro el camino. Si tú no estás, me vuelvo un aburrido, que no haya del vivir un motivo. Si tú no estás, si tú no estás, Si tú no estás, yo soy un desastre, comiéndose las ansias locas de amarte. Si tú no estás, solo vivo muriendo, soy olvido ni siquiera un recuerdo. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Porque tú influyes tanto en mi vida, he hecho parte de mí como el sol salía, como el agua al noce del río, como noche del campo al sonido del brillo. Si tú no estás, nada soy, si tú no estás, si tú no estás. Nada soy, si tú no estás. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Estados tropicales! ¡Caliente! ¡Para bailar, para gozar! ¡Piquitos! ¡Vaya, que bueno!